El Tiempo Se obre todo el día Sol que da tu aroma Con la cama deslendida Recuerdos ya poderán de mi mente Un vaso con un téoscler caliente Y el dolor haciéndonos compañía Y yo que pensaba que no moría ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se estuvo aquella esperanza De que vuelvan? Es que solo el sabor El cruz de Jesús te llega Y lo que sucedió Que a la gente asombre Y es que lo que me hiciste en verdad Que no tiene nombre ¿De qué decirle tu adiós? Si ya no volverás Aquí te explicaré Si piensas de mi canción Que se escuche bonito el suelo Con ganas Con ganas de mi canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!